Muy buenas tardes para usted a esta hora de la tarde, yo los saludo desde la Galería de Santa Elena, exactamente en el Polideportivo. En este momento, el alcalde se encuentra aquí con el gremio de los trabajadores de este lugar para tratar de concertar una solución de lo que sería el cierre de esta galería, que en los últimos días ha reportado varios casos de COVID-19. Tenemos dos rutas, la ruta de construir un acuerdo, de pactar los días cuando a partir de la hora cero de cierre, de pactar los subsidios y la seguridad alimentaria y de pactar los tiempos que va a estar cerrado, esa es una ruta que es la ruta del consenso como gente madura y seria, obtenemos una segunda ruta, la ruta que no nos pusimos de acuerdo, que ustedes quieren que sigamos funcionando y que yo tengo la responsabilidad de hablarle a Cali. Entonces, señores, yo les propongo como gente madura, les propongo como gente madura a que construyamos la primera ruta. Por otra parte, el secretario de Justicia, Carlos Alberto Rojas, señaló que es importante escuchar a cada una de las personas para no afectar su economía y proteger su salud. La idea de esta reunión que tenemos aquí implica escuchar a los vendedores ambulantes y a los comerciantes de la zona, ellos también tienen propuestas, he escuchado varias que me parece que son razonables, por ejemplo, que el cierre se haga a partir de una fecha concertada, porque la población tiene abastecimiento en sus bodegas, tiene cargas solicitadas por fuera de la ciudad y en caso de que lo hagamos el día de mañana se perderían. Sin embargo, varios representantes de la Galería de Santa Elena expresaron su desacuerdo en el cierre de este lugar y además expresaron las propuestas para no cerrar este sitio. Estamos pidiendo que se tenga en cuenta que a estas personas que van a ser afectadas con la toma de decisión del alcalde tiene que pensar en que todos comemos todos los días y que supuestamente hay una ayuda del gobierno. Si hubo alguna ayuda es muy ínfima para poder alimentar la cantidad de gente que depende de este espacio. Nosotros dentro de una plaza somos 5.000 personas. De cerrar nuestros negocios ahora, de dejar a mucha gente 9 días sin saber qué van a hacer y lo que es peor, en 9 días muchos comerciantes se pueden quebrar. Hay muchos comerciantes que tienen mercancía, mercancía de un mes, mercancía de 15 días, mercancía de dos meses. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Por el momento estamos a la espera de la decisión final que tome el alcalde y el gremio de representantes de la Galería de Santa Elena. Por el momento esa es toda la información que se registra desde este punto de Cali. Regresamos nuevamente a estudio. Usted tiene más información porque si lo dice súper...